Ahora me has asustado por la sombra del universo Yo estoy muy arrepentida y hoy yo estoy arrepentiendo Pero yo quisiste acompañarte, pues no quisiste no haberlo de todo No me la mentes ni a mí, porque soy otro de mi vida Y yo estoy muy arrepentido y nadie se va a rir Volverás cruzando el viento, la muerte de los dos filos Y aquí nos traemos en la noche Aquí nos traemos en la noche Ahí se puede pasar, ¿eh? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video